A Laurita se le escapó por un pelo el tal fantasma, pero ya hay pruebas de que está vivito y coleando. A ella sí no le van a meter gato por liebre. Yo vi a una de esas dos gemelas. Empieza la cacería del fantasma vivo. Sé que estás ahí. Y mientras la cazafantasma sigue su plan, llega una noticia que pondrá a algunos con los pelos de punta. Encontramos a Daniela. Ahora sí se armó un enredo en el fantasma de Elena. Esta noche a las 9.8 centro por Telemundo. ¡Gracias!